Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo Nuevo episodio de Real Madrid Legend Noveno si no me equivoco Y como sabéis todos en el anterior episodio Conseguimos la victoria en el ultimísimo minuto En el último minuto de la prórroga Con Fernando Hierro Por lo tanto mejoramos a Emilio Butragueño Como veis esto ya va cogiendo formita Ya tenemos 5 leyendas Por lo tanto la mitad del equipo ya son leyendas Y en el episodio de hoy por quien vamos a luchar Por uno de los jugadores más esperados por todos Así que siempre me decíais Mejor a Roberto Carlos, mejor a Roberto Carlos Pues bueno, hoy tenéis a Roberto Carlos Así que espero que dejéis like por ese Roberto Carlos Ya sabéis chicos, tenemos que ganar el partido Y además marcar gol con Marcelito Recordad que este jugador Si en el minuto 80 no hemos conseguido marcar gol con él Lo podremos poner en la posición de MCO Para que sea más fácil Pero bueno, vamos a intentarlo Marcelo además tiene un buen longshot Por lo tanto voy a intentar todo el partido Lanzar longshot desde donde pide A ver si tenemos suerte Así que nada, vamos con el partido de hoy A ver que tal se nos da Bueno, vamos a ver nuestro rival en el vídeo de hoy Y equipo de la Liga BVA Bastante baratillo Y en punta la caset No tiene mucha química Pero bueno Tiene buen equipo la verdad Porque Modis es bueno Enzo Pérez es muy bueno Iniesta es bueno De lo feo es rápido Más que bueno Y bueno, Griezmann es muy bueno Pero bueno, creo que es posible Creo que es posible ganar este partido Así que nada Vamos a ver que tal se nos da Este octavo episodio de Real Madrid Legends Tenemos que salir a tope A buscar a Marcelo sobre todo Y a intentar pegarla desde donde podamos Además Marcelo tiene un buen golpeo Venga, vamos Vamos a la primera jugada Vamos a buscar ya a Marcelo A ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte Venga, Marcelo Nada Muy facilita De buscar a Marcelo Recordad Bien, Ramos Vamos, Marcelo Vamos, Marcelo Se va al ataque, Marcelo Sigue, Marcelo Sigue, Marcelo Marcelo la pega Arriba Madre mía Vaya jugada que hemos hecho Con el brasileño Hubiera sido la bomba Si íbamos a marcar esta ocasión De gol Atención al córner Que lo saca con el portero Venga, Ronaldo Para Van Nistelrooy Van Nistelrooy Ay, que mal lo ha pegado Sin portero Van Nistelrooy El rufeo se va por la banda Ojo La pega Casillas Casillas, por favor Como me deja ese rechace ahí El tiro no era nada complicado Y dejó ahí un rechace muerto Y claro Griezmann esas nunca las perdona 0-1 Empezamos perdiendo Marcelo Ronaldo 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 para Butragueño Vamos el buitre Vamos buitre El buitre Dentro del área Butragueño Gol de Butragueño Claro que sí Otro que debuta Y otro que marca gol En su debut 1-1 en el marcador Cristiano que sale Cristiano Balón interior Para Luis Figo Atentos a Figo Que va a pisar área Figo la pega Gol de Luis Figo Claro que sí Hemos dado la vuelta Al marcador Minuto 33 Gran pase interior Y el portugués Luis Figo No perdona nunca esas 2-1 Salón de cross Para Ronaldo Ronaldo Con Van Nistel Y este para Cristiano Cristiano dentro del área Al palo Que pena Porque este gol Nos hubiera dado Muchísima tranquilidad Pero bueno Se estrelló al final En el palo Tenemos que empezar A buscar a Marcelo Que de momento No lo estamos buscando Figo Para Butragueño Ojo el buitre Que quiere el doblete Butragueño a Maga Butragueño Gol de Butragueño Madre mía Que bueno es este jugador 3-1 Gol de Emilio Butragueño De nuevo Tenemos que empezar Ya a buscar a Marcelo Porque esto está Prácticamente finiquitado Balón que tiene Luka Modric Balón interior Para la caset Cuidado con la caset Saca al centro Remata de Olofeu Madre mía Se ha perdido Por muy poquito Ese balón Pero se marchó De piado Menos mal Vamos buitre Vamos buitre El buitre dentro del área Nos la cortó Enzo Pérez Uy Bacherano ahora Y se acaba La primera parte chicos Hemos empezado perdiendo Pero hemos dado la vuelta Al marcador Nos hemos puesto 3-1 Como veis 7 tiros 5 a puerta Yo El rival 6-3 52 de posición para mí Es raro que la posición La tenga yo Pero bueno En esta segunda parte El objetivo Como ya os digo Es marcar gol con Marcelo Para poder mejorar A Roberto Carlos Y comienza la segunda parte Saca ya a Olofeu Y la jugada de siempre estrella de él Que es correr con Olofeu Pero nada Esta vez no se va Cuidado con Luka Modric Este para Griezmann Griezmann para Iniesta Iniesta saca el centro Ramos que se lía Y madre mía A punto de marcar Un gol Menciona Ronaldo Ronaldo para Toni Kroos Kroos para Van Nistelrooy Van Nistelrooy para Butragueño Butragueño el pasecito Y gol de Luis Figo Doblete de estos dos jugadores Doblete de Luis Figo Doblete de Emilio Butragueño La verdad que están haciendo Un auténtico partidazo los dos Pero nos sigue faltando El gol de Marcelo Para Ramos Vamos con Ronaldo Ronaldo para Marcelo Marcelo con Kroos Este con Marcelo Vamos Vamos ahora Vamos Marcelo que sube Enorme Marcelo Enorme Marcelo Marcelo nos la cortó Tomaran con la jugada Que habíamos hecho Increíble la jugada Ojo que corta Ronaldo Ronaldo para Butragueño Este para Figo Cortado la defensa Sigue Marcelo con el balón Que no se lo han robado Sigue Marcelo Que se quiere meter por el medio Marcelo frena Marcelo la pega Mascherano Sigue el balón en ataque Cortó Jordi Alba ahora Y cuidado ahora La contra Griezmann Cuidado que es 3 para 1 Griezmann Griezmann Gol de Griezmann Gol de Griezmann Estaba 3 para 1 Y no la desaprovechó el francés 4-2 en el marcador Ya atención La casette Cuidado Cuidado la casette La casette Gol de la casette Madre mía Un partido que teníamos Fini quitado Por intentar Marcar gol con Marcelo Estamos dejando Mucho espacio atrás Y 4-3 en el marcador Que abre para Marcelo Marcelo con Ronaldo Ronaldo Ve como le desdobla Marcelo por la banda Vamos el brasileño Se va a meter en el área Marcelo La pega Con la derecha Al lateral de la red La hemos tenido Pero bueno Quedan 3 minutos Para ponerlo de medio Centro ofensivo Y yo creo que vamos a tener una Vamos a dar el pause Vamos a poner ya Marcelo De MCO Vamos a poner A Butragueño Aquí A Cross Le vamos a poner De central A Ramos De lateral Y Marcelo De medio centro ofensivo A ver que tal sale El invento Deulofeo Balón interior Para la casette La casette Cortó Carvajal Balón que le cae A Greenman Paró Casillas Y Gol Es lo que pasa Chicos Es lo que pasa Por perdonar tanto Casillas ahí Ramos no se que hace Y al final Acaba entrando 4 a 4 Un partido que teníamos Ganado Nos vamos a ir A la prórroga Nos vamos a ir A la prórroga A no ser Que Marcelo Se la saque En esta jugada Vamos que puede ser Vamos que puede ser Marcelo Dentro del área Marcelo Cortó la defensa Y atención Marcelo sigue Sigue Marcelo Marcelo Penalti 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 Lo ha pitado Lo ha pitado Vamos a tener la ocasión En el 90 Una lástima Que tenga que ser de penalti Habiendo tenido ocasiones Con Marcelo Para haber marcado gol Pero bueno Marcelo por tu padre Márcalo Hayi lo siento Pero en este episodio El protagonista es Marcelo Por favor Marcelo Por Brasil Hazlo por Brasil Márcalo No se donde lo voy a tirar Marcelo A la izquierda Gol de Marcelo Pues lo vamos a conseguir Otra vez Inestream Inestream Y chicos Esta vez sin irnos A la prórroga Pero ojo Cuidado Que no está acabado Que no tenga ninguna ocasión Nuestro rival ahora Saca Deulofeu Jugada estrella De nuestro rival La que es la de correr Para delante Y cuidado Deulofeu Paró Casillas Que ha parado uno En todo el partido Madre mía Bien Casillas ahora Y se acabó Lo hemos conseguido Chicos Hemos conseguido A Roberto Carlos Leyenda La verdad Que lo estaba pasando mal Porque el partido Lo teníamos prácticamente Ganado al descanso Con ese 3 a 1 Creo que luego Nos hemos puesto 4 a 1 Y al final Por intentar Marcar gol Con Marcelo Nos hemos ido Muy arriba Hemos dejado Muchos espacios atrás Y nos ha empatado Nuestro rival Pero bueno Al final Ha merecido la pena Hemos conseguido Ese penalti Además se lo han hecho Al propio Marcelo Y el propio Marcelo Lo ha marcado Por lo tanto Tendremos a Roberto Carlos Leyenda En el próximo episodio Y bueno chicos Lo hemos conseguido Nos ha costado Muchísimo Hemos sufrido Muchísimo de nuevo Mira Marcelo Hasta lesionado Del penalti Y ya debió ser Pues bueno Marcelo Un placer Pero es hora De probar a esta bestia No lo había probado Hasta ahora Y ojito ya Que nos quedan Solo Dos episodios Para terminar Esta serie Recordar Que en esta serie Seguimos invictos No hemos perdido Ni un solo partido Si que es verdad Que hay episodios Que no hemos cumplido El objetivo Pero perder No hemos perdido Ninguno En el próximo episodio Chicos Vamos a luchar Por mejorar El defensa central Ramos Se va a ir Y vamos a poner A Fabio Cannavaro Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este octavo episodio De Real Madrid Legend Que dejéis un like Por este Roberto Carro en leyenda Que os suscribáis Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós chicos Si juega Un partidazo Si juega Plath Yoga Bonito Cuatro Macho Esto es lo que pasa Si enchufa Los cascos Si ves que aburre Esto de Youtube Deja el FIFA Y promociona Champús de Pantem Pro V Cuando abras sobre Es mejor No toques madera Te tocó Cristiano Ibra Iba Sobrado de monedas Vamos a medias Pero yo no tengo suerte Tengo skill de 5 estrellas Cacho el FIFA Es para siempre Uno de los grandes del FIFA Con el Blab Deja tu like Y suscripción Porque merece la pena